El pasado viernes, además de la derrota charrúa ante Irán, sufrieron la baja sensible de Ronald Araujo, que disputó un minuto del encuentro y tuvo que salir por molestias físicas. Han pasado los días y se ha confirmado que esas molestias se tratan de una rotura del tendón del adductor largo de la pierna derecha, una lesión que necesita intervención quirúrgica. Este lunes Ronald Araujo acudió a la ciudad deportiva del Barcelona, donde se reunieron con Xavi Hernández para tomar una decisión, operarse a menos de dos meses del mundial o seguir un tratamiento conservador. Después de la reunión se ha filtrado la información y Mundo Deportivo asegura que la decisión del charrúa sería operarse, a pesar que desde Uruguay le habrían pedido que no lo haga porque su participación en el mundial se puede ver comprometida. Araujo ha priorizado su futuro a largo plazo, este jueves se operaría en Finlandia y de esta manera da prioridad a su futuro y arriesga lo que puede ser su primer mundial con la selección uruguaya. El periodo de recuperación de esta cirugía puede ser de seis semanas y en el peor de los casos hasta dos meses. El Barça oficializará la decisión del jugador en las próximas horas, lo que parecía una molestia se convirtió en una lesión que necesita cirugía y complica al menos el arranque del mundial para Araujo. Por cierto el seleccionador de Uruguay habló con el central y le habría asegurado que lo van a esperar hasta el último día para poder convocarlo.